Hola, buenos días, mi nombre es Mónica Lozano, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En este video quiero comentarles sobre los hitos históricos sobre el desarrollo dominante de la historia. Bueno, para iniciar, el concepto de desarrollo es un concepto que se llega pues como en una comparación, en una posición entre varios países y sociedades, ¿cierto? Este concepto ha sido promovido durante la historia. Además de esto, es el entender que el bienestar de una sociedad, de un país, no solamente se consigue como en el desarrollo económico, sino tecnológico, la competitividad también de varios mercados y esto genera pues caómeros acontecimientos en los que voy más adelante a hablarles. Por otro lado, pues vamos a identificar también los acontecimientos más importantes que hicieron y que marcaron la diferencia en este transcurso de estos hitos históricos. Pues esto, la acumulación del desarrollo y de los capitales ha transformado con el tiempo en el siglo XVI, se inició y se reconocieron varias etapas, ¿cierto? Donde se reconocieron las metrópolis y las colonias y de igual manera los países civilizados y los países bárbaros en ese tiempo, ¿cierto? Pues que hoy en día seguimos viendo las desigualdades entre las clases altas, las clases medias y las clases bajas. Eso nos puede dar como un ejemplo para poder analizar cada uno de estos temas. Pues esto siempre ha sido como una centralización, esto ha sido a que la jerarquía siempre va a tener el poder, siempre va a mandar más, donde la jerarquía media también puede ingresar a opinar o a tener ciertas cosas, pero no es lo mismo de la jerarquía baja, ¿cierto? Entonces creo que todavía estamos en ese ciclo donde encontramos todo este tipo de desigualdades. Por otro lado, pues también podemos encontrar que es un mundo dual y jerárquico donde encontramos la imagen del otro, esto es lo que les quería hablar, es decir, pueblos diferentes, son civilizados, bárbaros, modernos, no modernos, desarrollados, subdesarrollados, en el primer mundo, en el tercer mundo, con muchas segregaciones raciales, geográficas, económicas, pues de manera en que las potencias siempre toman poder de los recursos y hacen uso de las cosas que no deberían hacer. Por otro lado, pues también es importante resaltar aquellas formas políticas y económicas basadas en formas capitalistas, cuya producción eran los parámetros de producción sobre una civilización y una no civilización de un país, es decir, que esto es tan inválido como en una, o sea, no está tan incluida en una cultura occidental en un país. Por otro lado, pues la inversión moderna del otro como inferior hace que en el siglo XVI es una época de descubrimientos, como lo de la conquista, los territorios conquistados, donde esto también hace parte de que se transformaran los centros periféricos y las metrópolis. También otra parte importante, otro aspecto importante es la economía de las periferias, donde se especializaron más que todo en la exportación de materias primas, pero no estaban hechas o realizadas con algo industrial, ¿cierto? Entonces eran materias que se devolvían. Por eso se generaron muchas y estimularon mucho las revoluciones industriales. En consecuencia de esto, pues la civilización surge en un sentido racista, en un sentido en donde no pertenece a la modernidad, pues en América Latina siempre en clases dominantes hacia lo del siglo XIX, eran siempre las razas, los mestizos, los mulatos, los indios. Todas estas razas eran hacia un lado, siempre se hacían hacia un lado porque no tenían derecho de pronto a opinar, no tenían derecho a ser estudiados, no tenían derecho a una accesibilidad donde ellos pudieran determinar ciertas clases. O sea, era una población que la excluían de ciertos procesos, ¿cierto? Pero ellos sí se encargaban de realizar, de trabajar todas las materias primas. Entonces, también a modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta que todas las cosas que poseemos nosotros en estos medios es poder ayudar a los demás, ¿cierto? No importa nuestra clase social, no importa los títulos que tengamos, no importa el racismo, la cultura, la idea es siempre estar generando una ayuda, ¿cierto? Generar una ayuda, generar empleo, tener esa idea de que no soy más que nadie, ni superior que nadie, sino la idea es formar un lugar, un mundo en donde podamos compartir nuestras ideas, en donde podamos respetar las decisiones, respetar las decisiones y respetar, obviamente, la opinión de todas aquellas personas que quieran contribuir en un mejor mundo, ¿cierto? Entonces, debemos ser mejores personas, debemos respetar siempre esas jerarquías, igual siempre debemos tener en cuenta que es importante tener la opinión de los demás. Muchas gracias y espero les guste, espero les sigan viendo estos videos. Muchas gracias.